Los atigrados concentrados para enfrentar a Independiente allá en la capital del estado plurinacional. Para que el partido pueda salir según lo programado. Será un encuentro complicado y los jugadores que recién vinieron a reforzar a D-Strong todavía están en etapa de adaptación. No adaptarse a la altura. Yo 25 días acá no puedo decir que todavía estoy adaptado. Voy poco a poco. Cada sesión de entrenamiento me va a servir mucho y espero que ya lo más pronto pueda estar, por decirlo así, físicamente bien y seguir aportándole al equipo. Sí, el fútbol a nivel mundial es muy difícil y se vio en este partido y no solo en el de nosotros. En toda la fecha uno se vio que todos los partidos fueron muy competitivos y eso es bueno para el espectáculo. Las novedades en el cuadro atigrado será la inclusión de Sotomayor como titular, al igual que el retorno de Enrique Triberio que ya cumplió sus partidos de suspensión.